Muy bienvenidos y bienvenidos a Freak Noob, mi canal de Cultura Nerd En esta ocasión toca hacer un unboxing de esta cajita Está demasiado exagerada, es un pedido que hice de Amazon por el Prime Day Y sí, creo que para lo que pedí está muy pero muy exagerada la caja Este, hola a todos, creo que ahí me veo, no sé si me veo pero bueno, hola No tengo scooter, así que vamos a cortar normal la caja Con un cuchillito a la vieja escuela Ya abrimos la caja después de todo un rato ¿Y qué tenemos aquí damas y señores? Pues tenemos muchas bolsas, es una exageración de protectores Neta que prácticamente todos estos son puros protectores Está muy exagerada, bueno aquí tenemos el primero El primer Funko del día De Amazing Spider-Man El Funko Pop, ella es el Spider-Man de vinil Vamos a ponerlo ahorita acá Encima del Focusrite Y vamos a sacar el segundo Funko Que es el Funko, el traje de Spider-Man El de igual Homecoming, que no los tenía Vamos a sacar el tercer Funko Que este es el que tenía muchísimas ganas ya de comprar Que es el de Howard the Duck Me encanta, ahorita en un ratito más lo vamos a abrir Este vamos a ponerlo por acá Y libros y cómics El cómic de Super Sons Volumen 2 Planet of the Caves Que viene siendo uno de mis cómics favoritos actualmente El libro de Simon vs. The Homo Sapien Agenda Pensé que estos eran unos stickers No sé por qué, pensé que se podía quitar pero no Que como se podrían dar cuenta Fui muy fan de la película Y dije tengo que comprar el libro sí o sí Y el último libro que compré Fue este bonito hardcover de Doctor Who Now You Friend Me Conoce a tu amigo enemigo A mi enemigo Que son las crónicas de Missy Es una pasta dura Y bueno vamos ahorita a sacar a los Funkos De sus cajas Para ver que tal están Y bueno voy a pausar tantito esto Y si me voy a mover a mi cuarto Porque aquí grabar aquí está muy pero muy incómodo Y listo ya estoy aquí en mi cuarto Y bueno primero que nada tenemos a Howard the Duck La versión de Contest of Champion Dios se ve hermosísimo Se ve brutal La caja llegó bien Bien, bien, bien La verdad ya me ha tocado Ah bueno aquí un poquito manchado Pero aquí importa Me ha tocado un par de veces Que luego llega que aplastadito de un lado O algo así por el estilo Aquí bueno tenemos lo que continúa Bueno las demás Juguetes de la línea Que tenemos a King Root A Guillotine A Civil Warrior A Venom Pool A Punisher 2099 Y Howard the Duck Yo creo que de estos Nada más voy a conseguir A Venom Pool Y a Punisher 2099 La verdad es que están Bastante chidos Están muy muy coquetos Vamos a proceder a abrirlo Al buen Al buen Funko Insert to in Batman Batman Keep them up Yum yum Y aquí están Damas y caballeros Howard the Duck Afuera Finalmente como podrán ver El detalle es completamente Espectacular Tenemos incluso como tiene Aquí su ropita, su trajecito Incluso Tiene sus manitas lo cual se me hace Completamente awesome Está en una posición muy Badás, está en una posición Bastante cool, así como diciendo Ven aquí, ahorita nos agarramos A trancasos Me encanta como se le mueve la cabecita Tiene aquí todos los detalles Tiene aquí su tanque De Kwak-Fu Porque el Wagon Howard the Duck sabe Kwak-Fu, así que no se metan con él Es una muy buena figura La verdad está bastante cool Me agrada bastante Creo que sí Sí, sí, sí Ya la necesitaba Ya moría de ganas por tener esta figura Vamos a verla por la parte de abajo Bastante bien Bastante bonita Aquí sus numeritos Todo este tipo de cosas Howard the Duck Muy buena figura Y bueno, voy por el atril Hoy ahorita para continuar abriendo Las demás figuras De Spider-Man Y aquí la segunda figura Por abrir es Spider-Man Homecoming El traje El Homemade Switch Que este es uno de mis trajes Que más me encantan Del personaje Sonejen la pantalla grande De igual manera En la parte de atrás Viene toda la demás colección Creo que de aquí El buitre Nada más sería el único Que valdría así la pena Que está bastante Bastante cool Bastante chido Y bueno, ahora sí Vamos a abrirlo Este va ya más fácil Como se podrán dar cuenta Es también más pequeño A comparación del otro Y aquí está El Spider-Man Homecoming Vamos a sacarlo De su pequeña Presioncita de plástico Vamos a presionar Presion Y aquí está Spider-Man A comparación De el otro El de Howard the Duck Este es considerablemente Más Más pequeño Ah Falta de pie Ahí está Les voy a Traer aquí A Howard Nada más para que se den Cuenta De la diferencia De tamaños Este Este es Howard the Duck Y este es Spider-Man O sea, sí Está considerablemente Más pequeño Está apenas La mitad Prácticamente Y bueno El detalle Está bonito Me agrada Completamente Está muy cool Aquí sus Pequenos detalles Todo esto Está coqueto Me hubiera gustado Que quizás Viniera Como que un poquito Más En una posición Más Digna De Spider-Man Por decirlo De cierta manera Pero pues Creo que Está Está bastante Bien Este pequeño Funko De Spider-Man Y Ahora bueno Pongamos aquí Atrás A Spider-Man Pongamos aquí Atrás Al pequeño Hogwarts Y vayamos A abrir La tercera Y última Figura del día Que es Igual Spider-Man Solamente Que con El traje Con la sudadera Es lo único Que cambia Es como Ese capítulo En los Simpsons En el que Es la misma Stacy Malibu Pero lo único Que cambia Es que tiene Un gorro nuevo Pues es exactamente Lo mismo Aquí lo único Que cambia Es que tiene Su Chaqueta De la escuela Y sus Y sus audífonos Aquí La figura Está Completamente Genial Me encanta El detalle Está un poquito Manchadito De aquí De la Máscara Veamos Si está Como que Manchadito De la Aquí De la Máscara Un pequeño Detalle De ahí en Fuera Me agrada Me agrada Completamente Soy muy Fan Como diría Cierto Youtuber Y Bueno ya Con esto Tenemos Nuevos Funkos Para Para La Colección Epic Fail Ajá ¿Por qué No te quieres Parar Tú Muchacho Quédate parado Mira 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 Que no sientes Vergüenza De que El otro Ahí está Ya Ahí están Los nuevos Funkos Y Ya Y ya Nada más Los libros Como ya Los había Mencionado Hace rato Ya los Había Enseñado Hace Ratito Tengo Bueno Compré El de Missy Que viene Siendo Las crónicas De Missy Un libro Enfocado En la En el Fandom De Doctor Who Bueno En el Universo De Doctor Who Mejor Dicho Es Pasta Dura Como se Podrán Dar Cuenta En la Parte De Atrás Pues Nada más Tiene otra Imagen De Missy Una muy Bonita Ilustración De este Personaje Son Doscientas Páginas Doscientas Dieciocho Páginas Y Aquí No viene Absolutamente Nada Solamente Viene Como que Esta parte Y aquí Con el nombre De Doctor Who De Missy Chronicles Ya tengo Muchas ganas De leer Este libro Yo creo Que acabando El libro Que estoy Leyendo Actualmente Que es La segunda Parte Del Problema De los Tres Cuerpos Yo creo Que voy A empezar A leer Este libro Como bien Mencionaba Hace rato Simon Versus The Homo Sapien Agenda Que viene Siendo un libro Que este año Estrenó Película Que se llamó Love Simon Me gustó Mucho La película Aquí Pequeños Detalles Nada más En Que viene Medio Raspadito El libro La verdad Nada Del otro Mundo Nada Que Nada Nada Serio Y Super Sons Que yo creo Que este Lo voy A leer Ahorita Planet Of The Capes Hubo Un pequeño Crossover Igual con Los Teen Titans En este Mundo De De Los Super Sons Y el Arte Es Completamente Espectacular Veamos Si Tiene Tiene Unos Cuantos Extras Algunos Dibujos Algunos Bocetos Al Lápiz Eso Siempre Me Agrada Siempre Me Encanta Arte De Los Personajes Y Pues Si En General Eso Vendría Siendo Todo Muchas Gracias Por Haber Visto Este Video Yo Soy Alri Y Nos Estaremos Reencontrando Hasta La Próxima 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 Próxima